¡Sí! ¡Habla de mi boda! Con lo mejor que es un dolor, es un dolor, ¡ahora! Con lo mejor que es un dolor, es un dolor, ¡ahora! Con lo mejor que es un dolor, es un dolor, ¡ahora! Con lo mejor que es un dolor, es un dolor, ¡ahora! Con lo mejor que es un dolor, ¡ahora! Con lo mejor que es un dolor, ¡ahora! Con lo mejor que es un dolor, ¡ahora! ¡Habla de mi boda! Con lo mejor que es un dolor, ¡ahora! 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 El hombre o en la verdad me falla, falla, las cosas no son así, en la banda no se casi sabe que el hombre o en ti. ¡Salsa! Gracias mi hermano, a banda de primer rango, ¡abramos! ¿Qué sonar? ¿Lo más grande o lo más grande? ¿Lo mejor que son ahora? Por lo mejor que son ahora, y sobrará, la carrera es la carrera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!